buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponda mi nombre es ricardo estos jugones deluxe y hoy os voy a enseñar rápido cómo se juega este marvel remix punto 1 si sabéis jugar al fantasy reels os podéis saltar este tutorial porque es el mismo juego vale si no sabéis jugar o queréis ver también cómo se adapta el fantasy rings al marvel remix pues bueno aquí tenemos la cajita tenemos un manual muy sencillito tenemos las hojas de puntuación y luego tenemos dos tipos de barajas eso es todo lo que necesitamos las barajas la puntuación bueno la hojita os ayudará pero tenemos dos tipos de barajas la primera baraja es la baraja de villanos y la segunda baraja es la baraja de remix que aquí trae varios tipos de cartas como pueden ser héroes aliados maniobras lugares estados etc etc vale primero vamos a ver un momento la fisonomía de la carta vale por ejemplo capitán américa tenemos esta carta ese es el tipo de carta que es héroe ese es el valor de que nos va a dar al final de la partida el valor de puntos esos son iconos con los que tendremos que combar y aquí abajo tenemos un efecto por ejemplo esos efectos la mayoría de los efectos se ejecutarán cuando hagamos el final de partida en la hora del recuento en este caso el capitán américa tiene un 4 nos dará 4 puntos más 2 por cada otro héroe en nuestra mano más 4 si además tenemos la carta del escudo de vibranium sencillo verdad otro parecido un aliado también nos va a dar 5 puntos tiene dos iconos y más 7 si no sacar si en nuestra mano tenemos a gata sorpresa vamos a buscar alguno que sea por ejemplo esa es esta evitar fuego cruzado que es una maniobra esto es una de mayorías nos va a dar más 579 por cada símbolo de estos de la flechita que tengamos en una dos o tres más cartas al final no deja de ser en mirar los efectos de las cartas por ejemplo frenesí de furia julka quien fada escoge un euro aliado dale menos tres por cada otro héroe aliado y por cada símbolo de estos es muy sencillo hay cartas que nos dan cero puntos pero vamos a dar por ejemplo más 5 por cada símbolo de estos vale pues no tiene más más secretos son las cartas es verdad que hay cartas como por ejemplo está que en nuestra carta es así pero si conseguimos otra carta con el símbolo radioactivo la convertiremos en hulk que tiene más símbolos esto es a la hora de contar o sea cuando nuestra carta esté bajada de esto en a la final esté baja de la mesa al final del recuento diremos cuánto tiene nuestro lección y uno tenemos esta carta así por lo habremos convertido en hulk que hulk aparte de darnos 13 puntos nos dará más símbolos para combar con el resto de cartas esas son las estructuras de las cartas de los héroes bueno héroes lugares lo que sea las cartas del remix no hace falta mirar carta por carta porque es muy intuitivo y además aquí en el manual os aparecen los tipos que hay y os parecen ejemplos de como como puntuar incluso se aparece lo que quiere decir pues con por cada una anular anular menos que etcétera etcétera vale las cartas de los villanos killmonger por ejemplo nos da menos nueve pero nos da más nueve por cada otro símbolo de esos porque porque eso es importante las cartas de los villanos también van a nuestra mano en nuestra mano tendremos cartas de remix y cartas de villano todas las que queramos hasta un número de siete podemos combinar podríamos incluso llegar a tener siete villanos no tiene mucho sentido pero podremos tenerlo podemos tener un villano seis remix etcétera etcétera la única condición es que a final de partida tenemos que tener un villano y un aliado o un héroe para poder puntuar si no tenemos una villano y un aliado o un héroe para poder puntuar nuestra puntuación es cero vale la estructura de los villanos es muy parecida en casi hay muchas que son menos algo pero luego le vamos sumando a medida que tengamos claro cómo funciona este juego si nos toca este villano si nos lo quedamos en mano tenemos que tener cuidado de conseguir héroes que tengan otros símbolos de esos versión nos va a restar bueno la estructura de los villanos es muy parecida por ejemplo loki nos da 15 puntos pero al final de la partida tenemos que robar una carta del mazo de remix de héroes y restársela al valor de esta carta bueno no vamos a entrar porque hay muchos cómo funciona el juego muy fácil barajamos todas las cartas de villano barajamos todas las cartas de remix que en realidad estamos hablando de las cartas de héroe bueno héroe maliado localizaciones los buenos de la película ya lo tenemos así esto es un juego que funciona de uno a cuatro jugadores vale lo tenéis aquí perdón de dos a cuatro jugadores edad más 12 20 minutos nosotros lo hemos jugado y se leyó a 2 a 2 esto funciona como un tiro que hacen imaginemos una partida 2 roba 6 cartas de remix 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 cada jugador tiene 6 cartas de remix a la que añadimos una carta de villano vale esta es nuestra mano esta es nuestra mano como podéis ver aquí tengo tony star que es lo mismo vale necesito tener otra carta con dos o más ojos para convertirlo en iron man para puntografía de la partida esa es mi mano a partir de aquí yo tengo en cada ronda que robar una carta y descartarme de una carta puedo robar una carta de villano o una carta de remix y me diréis hombre pero las cartas de villano claro las cartas de villano es difícil que comen entre sí y tienen muchas condiciones si tienes varias cartas de villano te será más difícil pero también es verdad que si lo consigues te dará más puntos entonces tú tienes sus cartas y el contrario tiene pues sus cartas lo mismo tiene su carta de villano y sus seis cartas cómo funciona esto muy sencillo imaginemos que estos son nuestras manos pues ahora es tan sencillo como si es mi turno soy el primer jugador lo que haré es robo una de villano o robura de remix da igual cual imaginaos que robó una de villano de perdón de remix vale me interesa por ejemplo voy a devolver operaciones la devuelvo aquí al centro primera condición se acaba el juego cuando aquí en el centro hayan diez cartas nosotros hemos jugado como hay dos mazos ponemos cinco arriba y cinco abajo cual el jugador que coloque la décima carta en ese momento se ha acabado yo ya he hecho mi carta mi jugada he robado una carta de villano de remix la tengo en mi mano y me he descartado puedes descartar te de la misma carta que has robado si puedes y ahora el otro jugador puede robar una carta de remix una carta de villano o también una de las cartas que hayan aquí en el despliegue pero siempre haciendo lo mismo imaginaros robó una carta de remix y deja esta ahora me toca a mí imaginamos robó una carta de villano y dejó esta ahora le toca a él imaginemos que coge una carta de aquí porque le interesa está está la que va a dejar vale esta que acaba de dejar yo me interesa pues robó una carta y deja otra de su mano como podéis ver en realidad serían diez rondas pero si empezamos a robar cartas de aquí cartas y dejar cartas aquí esto no se estará llenando tanto con lo que puede que la ronda que el juego sea a 12 13 rondas 14 depende si robamos cuantas más cartas sabemos de los descartes más se alargará la partida y así vamos jugando imaginaros vamos jugando vamos jugando vamos jugando imaginaos que llega un momento que esto es así vale y me toca a mí y digo pues voy a robar una carta me la quedo y me descarto de esta una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez se acaba la partida y que tenemos que hacer ahora pues es tan sencillo como puntuar las cartas que tenemos en mano vale que vuelvo a repetir para puntuar siempre tendremos que tener un villano siempre y luego como mínimo un héroe o un aliado yo aquí tengo un dos tres cuatro cinco bueno todos son héroes pero bueno también tenéis aliados por ejemplo esto es un villano eso es un aliado que lo pone aquí aliado pues esto también podéis no tener héroes si tenéis esto y el resto de cartas que no sean héroes aliados con eso ya podéis puntuar repito una carta de villano y una carta de héroe o aliado si tenéis estas dos cartas podéis puntuar si no no podéis puntuar y cuando acabe que hacemos pues es muy sencillo colocamos todas nuestras cartas y empezamos a leerlos a hacer las puntuaciones por ejemplo viuda negra me va a dar seis operaciones julio me daba me dar cuatro visión me va a dar tres y me va a aumentar dos iconos en dos héroes en elección thor como no tengo el martillo de morir no lo puedo convertir en dios del trueno vale se queda en thor me dará cuatro puntos y estos iconos jim grey como no tengo dos o más iconos de lo que requiere no se puede convertir en fénix ángel me da seis y iron man como no tengo dos ojos si tengo dos ojos pues iron man o sea tony star lo convierte en iron man y me da ocho puntos no vamos a explicar todos los combos que se pueda hacer y cómo funciona es porque es una locura os aconsejo que vayáis al manual y miréis y sobre todo es un juego que se aprende leyendo las cartas conociendo las cartas es muy sencillo de jugar porque los efectos es por ejemplo más 13 por cada par de estos dos iconos que tengamos pues si tenemos siete cartas pues contamos cuántos iconos tenemos de estos que sean pares por ejemplo ojo y el rojo pues si tenemos tres ojos y dos rojos serán 2 pues dos por 13 26 y es así o sea no tiene más secreto así se juega a este marvel remix que es el fantasy reams queremos volver a jugar otra pues ya está bichipim barajamos todas acordaos que las cartas de villano van a su lugar y las cartas de remix ven aquí la puntuación bueno aquí tenéis esta libretita que viene con hojas de dos caras que os puede servir bien a nosotros nos sirve porque sobre todo te dice carta 1 carta 2 carta 3 carta 4 carta 5 carta 6 entonces cada carta la puedes puntuar individualmente en dos y al final haces el sumatorio y ya está va bien tampoco es imprescindible lo podéis sumar a no bueno va bien apuntarlo porque cada carta a veces es un mundo tener que hacer los números y tal y te olvidas del resto de cartas ya se funciona marvel remix no tiene más secreto espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos hasta otra si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos